Con, bueno, hoy nos acompaña el doctor Sergéi Crutco. Él viene, ¿por qué? Bueno, porque nos, nos, había quedado un poquitito pendiente el tema que él tenía este, el jueves. Entonces, él está hoy con nosotros para hablar un poquito sobre lo que es este tema y poder abarcarlo un poquitito más. Si usted tiene una consulta, usted puede escribir el correo que aparece cuando estamos con el doctor Sergéi Crutco y usted puede anotar el correo o puede anotar el teléfono para que usted pueda hacer la consulta directamente con él. Muchas gracias, doctor, por estar hoy martes aquí en Hoy con Penélope. Muchas gracias. Habíamos quedado con un temita el jueves porque no, no se pudo abarcar realmente. Vamos hoy a que usted nos pueda conversar un poquito, ¿cómo puedo yo convivir con esta enfermedad? ¿Cómo puedo yo tratarla realmente? Ok, entonces vamos a volver con temas de fibromialgia, la cual no logramos a desarrollar plenamente el jueves pasado porque sí es un tema bastante amplio y los puntos que nos quedaron fueron muy pequeños y entonces para ampliar los conocimientos otra vez decidimos volver a ese tema. Entonces, fibromialgia. Fibromialgia es un padecimiento que tal vez muchos escucharon que se trata de unos dolores muy fuertes en el cuerpo que son difusos en los músculos que pueden acompañarse con una fatiga, dolor de cabeza y un montón de otros síntomas de decaimiento general. Pero lo que siempre es la primera queja es el bajo umbral de tolerancia hacia el dolor. Eso tal vez es la característica principal que tiene ese problema. Entonces, hasta dentro de lo que fue el gremio médico, hasta el día de hoy existe mucha polémica sobre ese asunto, sin embargo, que ya está quedando claro que no es una enfermedad reumática, como a veces piensa la gente, sino es un problema que relacionado con una hipersensibilidad del sistema nervioso. Entonces, realmente si la persona parece de algunos problemas así y se está realizando un montón de los estudios diferentes en lo que es el laboratorio, las radiografías, el TAC y no sale nada de lo que puede encontrar si se puede sospechar de una fibromialgia. Pero antes de eso siempre, siempre hay que realizar ese tipo de los estudios. Entonces, si los estudios salen bien, definitivamente ya es el motivo para buscar a un médico especialista, en este caso, lo más considero como soy neurólogo, recomiendo al neurólogo, pero me imagino que los psiquiatras, los médicos internistas también pueden tratar ese tipo del problema. Entonces, lo que es el tratamiento, definitivamente, supuestamente las personas saben si realmente no tienen efecto por los calmantes corrientes, si no tienen efecto por los medicamentos antiinflamatorios, definitivamente hay que pensar de lo que es fibromialgia. Después, lo que es fibromialgia, realmente el alivio que puede dar generalmente son los medicamentos que están, que tienen efecto hacia el sistema nervioso central. Entre los medicamentos que funcionan bien son ansiolíticos y antidepresivos, son antinebrálgicos específicos, pero siempre el médico tiene que decidir cuál es el medicamento que él va a indicar para tal problema. Entre eso, lo que nos siempre puede ayudar es un grupo de los medicamentos naturales, por ejemplo, del sistema de medicina ayurvédica, pero no hay que olvidar que siempre son los productos coayudantes adicionales. Uno de ellos está ahí en este momento, se llama Rumalaya Forte, que es un medicamento que sí le da también su aporte en ese tipo de los tratamientos, pero tiene que siempre ser, debe ser indicado por el médico. Sí, en este caso, nosotros, bueno, aquí en Hoy con Penélope, por supuesto, que le damos la recomendación de poder visitar al doctor Sergey Crutco, porque usted va a estar garantizando su tratamiento. Qué mejor que ir y que él nos pueda diagnosticar qué estamos padeciendo en ese momento. Como dice el doctor, quizá nos hacen el TAC, nos hacen un montón de exámenes y no revela realmente qué es el problema que tenemos. Por eso, la recomendación es poder visitarlo. Doctor, ¿dónde está ubicado el teléfono? Nosotros estamos ubicados en el centro de Heredia, a 100 metros al norte de las piscinas del Palacio de los Deportes. Se llama Centro Médico Nazaret. El teléfono es 2260-2458. También tenemos nuestra página en Facebook que se llama Centro Médico Nazaret. Entonces, teléfono 2260-2458. Siempre estamos atentos a todo tipo de los problemas que ustedes pueden tener con la salud. Tenemos servicios amplios, no solamente de neurología, sino de medicina interna, de ginecología, obstetricia, fisioterapia, medicina general y los demás. Excelente. Aprovechando ese tema tan importante de la ginecología, que usted puede de verdad hablar allá y la doctora Olga con mucho gusto va a poder atenderle y darle toda una sugerencia profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, amigos, pues continuamos aquí en Hoy con Penélope. Vamos a un pequeño corte comercial rapidísimo porque venimos con Adriano Núñez y la profesora Ofelia Jiménez que está aquí en vivo en Hoy con Penélope.